Mi abuelo se dedicaba al comercio. Asturias, Palencia y Castilla y Torralavega venía todos los jueves al mercado. ¿Cómo financiaba tu abuelo? De todo, sobre todo productos alimenticios, piensos. Yo recuerdo de oírle a mi abuela que iba a buscar manzanas asturias. También llevaba madera de Castilla. La madera de Castilla, si sabéis, se hacía aquí en algunos pueblos de Cantabria. Los rastrillos, el veldo, los utensilios, los aparatos que utilizaban en Castilla para la agricultura se hacían aquí, con avellanos y otro tipo de madera. Iba con esta madera de Castilla y traía productos de Castilla o productos de Asturias. Entonces, los jueves venía al mercado. Llega un momento en que ya necesitó coger un local como almacén para tener mercancía almacenada. Entonces, mi abuelo estaba continuamente fuera. Mi abuela dijo, oye, no, yo aquí en el pueblo, un pueblo además que es bastante inhóspito, con los hijos sola, a Torralavega. Y mi madre vino aquí como con cuatro años. Y sobre los años veinte, por ahí vino. Mi familia se instaló en la inmobiliaria, pero no era propiamente, no se llamaba propiamente inmobiliaria porque era lo que hoy es la calle José María Péreda. Lo que hoy es la calle José María Péreda 77, o sea, una vez pasas la calle Julián Urbina, la primera casa era la nuestra, era una casa, abajo estaba la tienda de comestibles, arriba estaba la vivienda. A ver, ahora estuvo la Academia Crespo en el entresuelo, ahora ya no está, está vacío, es una casa de cinco pisos, azul, en frente del regio. Bueno, pues eso era Avenida de Solvay número uno. O sea, que luego desde ahí hasta lo que hoy es el Donus, toda esa zona. Luego, después de mi casa había un par de ellas más, luego estaba un chaledes ni hace precioso. Y luego ya estaba lo que se llamaba el Mortuorio, que es toda la finca de la Carmencita. Eso se conocía como el Mortuorio. ¿Y lo que queda al otro lado de José María Péreda? Es que al otro lado no había nada. Sí, bueno, perdona, estaba. Había una finca agrícola ganadera y estaba un chalet, estaba el chalet de Mira, que era el director de Esniace. Y bueno, luego había praos también y tal. Pero bueno, lo del chalet de Esniace y la granja, esas casas que hay al otro lado de la Carmencita no tienen muchos años. Es de lo último que se hizo también. Cuando yo conocí la inmobiliaria prácticamente con un prao, donde solo había, cuando yo lo recuerdo, lo primero que recuerdo estaba el bloque ese central de Juan XXIII, números, son veintitantos, pero no sé exactamente dónde está la carnicería de Isolina. De ese edificio hasta Pintor Varela, todo eso era un prao, todo era un prao. Ahí se jugaba al fútbol, jugaba, había competiciones deportivas escolares. Y después, en la zona donde hoy está el día, que es como una manzana cuadrada, eso también era un prao, y ahí se ponía el circo. Todos los circos que venían a Torralavera se ponían ahí. Yo me lo pasaba pipa porque, claro, venía el circo con todas las caravanas, con el zoológico, bueno, el circo americano era el más famoso, estaba el Circo Atlas de los hermanos Zonetti, los que yo recuerdo así. Entonces yo me levantaba por la mañana, desayunaba, y me iba a mirar cómo estaban la gente del circo y los animales y todo. Estaba acercado, pero veías las caravanas, que era una cosa que aquí no habíamos visto nunca, era novedad. Las caravanas y la gente del circo y, bueno, pues era… ¿Cuándo venía por primera vez, te acuerdas? No tengo ni idea, pero yo, ¿recuerda los seis años? Los seis años sí que recuerdo ya estar en el circo, sí. Siempre… y además siempre se ponían ahí. Creo que alguna vez se pusieron también en la parte de atrás donde el campo de fútbol, pero mayoritariamente se ponían ahí. Y era la ilusión del barrio, íbamos todos los críos, porque claro, tú ten en cuenta que no teníamos… Pero fíjate, es que esto era un poco las afueras de la ciudad. O sea, yo recuerdo enfadarme con algunas amigas mías porque me decían en algún momento, vamos a Torrelavega. Y claro, yo me enfadaba, digo, no, no, vamos a Torrelavega, pero ¿dónde estamos? No estamos en Torrelavega. Es que hacíamos la vida en el barrio, o sea, lo que es ir a la Plaza Mayor, o al bulevar o tal, pues los domingos y salía con mis padres a dar un paseo. Bueno, ya cuando tenía una determinada edad que podía ir yo a comprar la carne o el pescado, entonces ya me desplazaba hasta la Plaza de Bastos porque entonces no había en el barrio… No había tiendas. No, no había, había, pues la tienda nuestra de comestibles y alguna más que se puso después según se fue haciendo el barrio, pero la carne y el pescado había que ir a la Plaza de Bastos. Arriba de la Plaza de Bastos estaba el pescado y abajo estaba la carne. Es cuando, debido a que, bueno, esto era un emporio industrial importante, Torrelavega, y sobre todo después de instalarse Esniacer, Esniacer necesitaba mano de obra. Aparte de que todas las industrias de aquí, Solva y la General, talleres Obregón, Andaluz y otras cantidades de talleres pequeños, bueno, pues Esniacer empieza a crecer. Y hace falta mano de obra, Torrelavega no tiene. Te estoy hablando, si yo… Mi memoria ya es a partir de los 50, porque claro, yo nací en el 47, pero yo tengo memoria cuando tenía 4, 5, 6 años. Y entonces, como empezaron a venir familias enteras, sobre todo de Andalucía, muchos andaluces vinieron buscando trabajo. Y aquí se encontraba trabajo, ya te digo, porque Esniacer entonces estaba absorbiendo mucha mano de obra. Estaba desarrollando las fábricas y otras fábricas y tal, pero sobre todo el fenómeno fue Esniacer, que absorbió mucha mano de obra. También venían algunas familias de Castilla, pero yo lo que más recuerdo son andaluces. Y entonces se instalaban en las pocas casas que había todavía en la inmobiliaria. La inmobiliaria a principios de los 50 ya empezó a construirse. A partir de esa casa central que te dije ya a lo largo de Juan XXIII, en Márquez de Valdecía y Pelayo, se hicieron las casas de la sindical, que son unas amarillas que hay en el extremo norte, noreste, sí que son todas iguales. Esas eran casas de la sindical porque era la organización sindical la que las hacían, casas para obreros, baratas, vamos, las de protección oficial, una cosa así. Bueno, entonces se va construyéndose el barrio. Estas familias, yo tomé mi primer aceite, aceite con azúcar mojando pan, en casa de unos andaluces que habían llegado, porque como era niña, yo jugaba con todo el mundo del barrio y tal. Y entonces la gente venía a comprar al comercio, a nuestra tienda de comestibles y tal. Y bueno, pues conocí a gente. Y recuerdo que me encantaba, era en una tacita de estas, la típica de bola blanca, y me echaba la señora ahí el aceite y el azúcar, era azúcar lo que echaba y mojaba el pan y me lo comía, cosas. Venían, además, bueno, había pocas viviendas y la gente tenía que vivir en algún sitio. Y al principio, lo del derecho a cocina, si has oído, si una familia entera se mete en una habitación, con derecho a cocina tiene la habitación para dormir y luego tiene derecho a cocinar en la cocina de la casa. Y esto así se alquilaba. O sea que… ¿Y eso funcionaba en la inmobiliaria? Eso funcionaba. No, no. A ver, es que no existía ni el barrio Covadonga ni Nueva Ciudad. Era la inmobiliaria que se estaba construyendo, pero sobre todo se construyó a partir de este fenómeno de cómo empezó a llegar la gente. Y eso que hemos visto de la inmigración que ha venido ahora, pues esa inmigración, la primera fue al inicio de los años 50, y como digo, era inmigración de otras regiones, sobre todo de Andalucía. Y también, en relación a esto, don Teodosio hizo en el barrio San Ramón, construyó toda una serie de casas para que vivieran estas personas que estaban ahí hacinadas en las casas que había construidas aquí en la inmobiliaria. Porque luego ya hubo una segunda inmigración en Torralavega, pero esta fue a partir… porque en el barrio Covadonga se hizo… en las primeras casas… Yo recuerdo que iba al instituto a tercero de bachiller, debía tener yo 12 años, así, 47, 57, sobre los 59, 60, por ahí. Y estos ya son barrios para albergar la inmigración, pero de los pueblos de Cantabria, o sea, una inmigración básicamente interior. Porque fue la inmigración del campo a la ciudad que se dio ya, bueno, pues como te digo, finales de los 50, principios de los 60. Yo, al menos, esa es la experiencia que tengo. Primero vino la inmigración de otras regiones, y fue un poco posterior la inmigración del campo hacia… ¿La inmigración siempre por Torralavega? Claro, porque fíjate, desde la época de mi abuelo, en los años 20, ya era inmigración que venía aquí a trabajar como núcleo. Todo entonces era comercial. Después ha sido ya el industrial. O sea, que somos… Yo recuerdo una vez, hace muchos años, con mis alumnos hice un… pues hacíamos la historia oral de su familia, ¿no? Que ellos, los orígenes y tal. Bueno, pues ningún alumno de mi clase, ninguno de sus padres, habían nacido en Torralavega. Todos habían nacido, la mayoría de algunos pueblos de alrededores, o alguno pues de algún pueblo de Castilla, o… Entonces, esta es una ciudad hecha de inmigración. Y inmigrantes, además, trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores, sí, sí, sí. Todos trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores. Todos trabajadores.